¿Cómo están amigos de Guerreros de Oaxaca? Mi nombre es Gerardo Salazar Franco y el día de hoy estamos presentando una nueva sección que es la entrevista, la plática con Eric Rodríguez nos encontramos ya bien ubicados aquí en nuestro pequeño set para platicar con el regiomontano Eric Rodríguez Eric, primero que nada, muchas gracias por este momento que me estás dando y te avisamos, pues eres el padrino de esta sección la plática con Eric Rodríguez Bueno Gerardo, pues muchas gracias por la entrevista y por invitarme para padrinar este pequeño programa Sí, es que yo no podía ser alguien más que Eric ¿Cuántos años en la Liga Americana de Béisbol? Estaremos hablando de eso y mucho más a continuación Bueno Eric, primero, mucha gente obviamente te conoce por tu béisbol, por tu entrega con el equipo que yo siempre le he dicho y no es porque estés aquí y acuérdate que yo siempre te lo he dicho Eric que eres de los pocos que en verdad sienten la camisola de los Guerreros de Oaxaca ya casi 19 años en la Liga Mexicana de Béisbol pero queremos el día de hoy que nos platiques más o menos ¿Cómo inició ese o quién fue el que te empujó, mejor dicho para que tú te dedicaras al rey de los deportes, te dedicaras ya inclusive a un tema profesional? Así es, bueno, pues primeramente muchas gracias yo creo que, como tú lo comentas, el sentir la camisola de Guerreros para mí ha sido muy importante porque este equipo es el que me ha dado la oportunidad de jugar el béisbol profesional entonces, gracias nuevamente y quiero reiterar que estoy muy contento de portar esta camisola con mucho orgullo ya casi 19 años, como tú lo dices entonces, en mis inicios pues, ¿qué te puedo decir? mi familia es la que me inyecta el béisbol desde chico yo creo que somos una familia, ahora sí que grande una familia de Monterrey que siempre me han apoyado nací, ahora sí que con el béisbol entonces, yo empiezo a jugar ligas pequeñas por parte de mis padres siempre me apoyaron a llevarme una liga en la cual, pues, ahora sí que lo hacía de la escuela, salía de la escuela y de la escuela salíamos al béisbol de los cuatro años estoy practicando este bonito deporte y te puedo decir que hasta mi mamá lo jugaba entonces, mis hermanos, mis hermanos entonces, yo creo que ese lo traemos ya en las venas es el béisbol y este deporte que tanto amamos ¿Cuántos hermanos son? ¿Eres tú y cuántos más? Bueno, yo soy el más chico, fíjate, es una familia ¿El último? Ya soy el último de ocho hermanos entonces, mi papá ya está grande mi mamá igual, en la cual que siempre me apoyaron igual que mis hermanos igual agradecerle siempre a Dios por mis papás que siempre me apoyaron también con el estudio recuerdo que mi papá no quería que jugara béisbol no me dejaba Quieres que estudiaras Quieres que siguiera con el estudio yo terminé mi prepa de hecho, estuve iniciando una carrera en la cual la tuve que sí, o sea, sí que abortar para poder probarme cuando me invitaron a hacer mis primeros entrenamientos para que me checaran y pues cuál fue mi fortuna que sí les agrade y me dieron la oportunidad de empezar como ahora sí, como todo pelotero con un sueño, ¿no? de llegar a a jugar profesional y bueno, aquí estamos Eric, hablando y seguimos en el tema de tu infancia ¿cómo era Eric Rodríguez en la escuela? en la primaria ¿cómo era? ¿era ese niño, no sé relajista o era muy serio, Eric? no, pues yo, la verdad soy como me ven yo creo que parece que peleamos mi esposa y yo siempre dice que mis hijos le digo que salieron a ella entonces no, dice que cuando están los mal cuando hacen mal mis hijos salieron a mí entonces pero bueno, no, yo creo que sí me gustaba la escuela ¿no? pero siempre me castigaban con con no ir al béisbol ahí sí me daban en la torre ¿no? sí, o sea, podía castigarte de otra cosa pero menos ir al menos me imagino que el estadio de los sultanes de Monterrey sí, sí no, este me gustaba mucho yo creo que como todo niño, ¿no? ir a ver a tus ídolos por decirlo así me gustaba mucho me impresionaba mucho ir al estadio estadio Monterrey entonces ir a ver a los sultanes este que ahorita son los contras no pasa nada pero bueno este como todo chamaco empiezo a crecer y es una infancia muy bonita que en la cual le agradezco a Dios a mis padres y a toda mi familia este que la disfrute bastante bueno cerca de los 16, 17 años yo tengo que partir yo creo que desde esa edad es cuando me me desligo de mi familia y bueno ya son ahorita ya casi 19 años o sea digamos que tienes 19 años que te separaste de tu familia para dedicar este sueño así es no pues yo creo que por decir unos veintitantos años más porque me tocó estar como tres años en sucursales en la academia en la academia me tocó ir a a sucursales estuve en una sucursale en San Blas, Nayarit estuve pues en varias como unos 3 o 4 sucursales y este y de ahí yo es cuando debuto cuando me dan la oportunidad aquí con Guerreros a recalcarles que no fue mi mi equipo con el que firmé entonces no se sabían eso o sea yo firmé con el equipo de los broncos de Reynosa que yo jugué en la academia con los broncos y sucursales cuando surge un cambio de la cual le mando un saludo a Rafael Chivigón Castañeda claro y bueno que es un gran amigo entonces hicieron la organización hizo un cambio y me traen a Guerreros de Oaxaca y aquí es donde en el 2001 cuando empieza mi carrera profesional es un momento difícil yo creo el separarte de tu familia tenías apenas nos cuentas 17 años de edad cuando decides ya dedicarte el plano a esto así es es difícil definitivamente yo creo que es la parte mucha gente no me ha dejado mentir yo creo que es lo más difícil no nada más en esta carrera yo creo que el que busca un sueño en lo que busquen o sea yo creo que lo más difícil es estar lejos de tu familia entonces es un golpe que en realidad te hace pues ahora sí que reaccionar pero fíjate que te sirve te sirve de mucho y la cual también le agradezco mucho a Dios que me haya permitido también buscar estos rumbos y pues siempre agradecido también con ustedes la gente de Oaxaca que me abre los brazos y ya de tanto año y ahora sí que estamos y ahora sí que mitad de mitad de Monterrey y Oaxaca sería casi desojaqueño así es Eric bueno continuar platicando sobre tu carrera ¿cuál ha sido lo principal para que el Rodríguez tenga afortunadamente libre de lesiones bueno estás lesionado muy poco hay que ser sinceros si acaso golpecitos digo tu posición el catcher es muy difícil lo sabemos perfectamente pero ¿cuál ha sido la clave para estos 19 años de él Rodríguez en la liga mexicana y sobre todo con un equipo porque hay peloteros que sí tienen 13, 15 años pero están que migrando aquí jugando aquí jugando allá o sea tú 19 años con un solo club bueno te digo yo creo que tengo la fortuna y siempre la bendición de Dios de que me ha guardado hasta este momento de mi carrera yo creo que para mí la clave es la preparación Gerardo yo creo que en todo en toda carrera en todo tienes que prepararte dentro del deporte y fuera del deporte entonces el cuidarse el prepararse me ha hecho yo creo que por decirlo así aguantar un poco más entonces por ahí también les doy el consejo a los muchachos que están empezando y a los jóvenes que que empiezan una carrera que que se preparen yo creo que eso es lo lo importante y pues sin duda Lalo yo creo que el apoyo de mi familia entonces ha sido un soporte maravilloso maravilloso tanto mi esposa mis hijos y mis padres y mis hermanos toda mi familia me ha apoyado hasta este momento ha sido muy importante para mi ese punto y la cual puede ser en la que pueden contribuir por la cual sigo jugando bueno ustedes conocen a un Eric Rodríguez aquí en cámaras no lo conocen fuera de es un es un gran amigo gracias muchas gracias ya tenemos varios años conociéndonos pero fíjate que un dato ya en el tema ahora si ya lo que es béisbol y tu carrera profesional del tiempo que tiene un servidor en el medio y conocerte pocas veces hemos visto una expulsión hacia ti Eric te acuerdas que fue tu última expulsión o sea que el que te ha expulsado por reclamar o algo así bueno ha sido pocas ha sido pocas pero si ha habido la que más recuerdo ahorita no fue en esta liga fue ahorita en los play-offs con los venados de Mazatlán salí expulsado por una marcación del Empire pero bueno no estamos nadie está exento de los caracteres de cada uno y aparte eres un jugador que en ese momento cambias te pones el uniforme te pones los arreos o del casco y cambias completamente definitivamente lo que pasa que tanto amamos este deporte que nos olvidamos y nos concentramos al 100% cuando uno se pone en un uniforme inclusive antes del juego uno ya está concentrado y pues viene esa adrenalina los caracteres de cada uno y entonces pues cuando creo yo que es necesario o es injusto yo creo que hay necesidad de poder reclamar yo creo que hay que hacerlo pero han sido pocas porque pues yo creo que también reconozco que 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 nadie no es perfecto entonces tenemos nuestras fallas y hay que también entender a los Empire pero también hay que defender a la planela ¿no? y a todo tu equipo ¿Algún momento difícil Eric que hayas tenido en tu carrera definitivamente muy difícil como todos Lalo lo que pasa que yo creo que como a ti te pasa como a toda persona le pasa yo creo que cuando vas avanzando en tu carrera o en tu vida te topas con dificultades ¿no? entonces han sido varias pero yo creo que es tanto el amor yo creo que no le puedo llamar yo trabajo a este a este oficio este oficio porque tanto nos gusta que no lo ves como sufrimiento entonces yo creo que donde lo que me ha marcado y lo que en realidad también agradezco por la cual me pasó fue cuando me dicen que ya no voy a jugar fue al principio de mi carrera cuando entonces fue yo estaba en las sucursales era ya mi tercer año de hecho mis papás me decían ¿sabes qué Erick? hay un tiempo para que tú juegas béisbol entonces me mandaron pues por decir mi primer año a 17 años ok me probé me dio mi papá ahora sí que este año como límite como límite porque si no regresas a tu escuela estudio y pues a a ejercer algo ¿no? entonces yo estaba tan confiado que iba a poder ese último año era mi tercer año de que iba a un entrenamiento con los broncos de Reynosa entonces me ilusioné mucho porque se me abrieron puertas por ahí por ejemplo habíamos en aquel entonces tres catchers entonces en ese entonces el catcher titular lo mandan a diablos creo por ahí o sea lo mueven entonces me abre a mí una oportunidad y pues quieras o no me ilusiono más ¿no? decir sabes que este es mi año donde me puedo quedar yo creo que Erick no puedes fallarle a tus papás o sea Erick yo creo que ya tienes que quedarte en el equipo yo creo que es tiempo y en lo personal también me di yo creo que un límite sabes que este es mi año si no llego yo me regreso entonces si me decepcioné me decepcioné es cuando yo creo que una de las primeras desilusiones y pruebas que paso en mi carrera pero muchas veces uno no conoce los planes de Dios yo creo que a veces uno quiere reprochar muchas cosas pero no sabe cuáles son los planes entonces la cual estoy muy contento que me haya pasado era mi tercer año a la primera semana me cortan algo increíble me dicen sabes que Erick me hablan en la oficina vas otra vez a sucursales yo con impotencia les decía que yo ya no he jugado más que así hicieran lo que quisieran que yo ya no iba a donde me mandaran yo ya no iba entonces fue muy curioso y yo creo que para mí este ese viaje que hice de Reynosa a Monterrey si doloroso sincero llorando en el camión este aún lo recuerdo como si fuera ayer entonces yo decido pues regresar a estudiar entonces llego con mis papás obviamente siempre el apoyo de ellos y surge una oportunidad de irme a la famosa liga semiprofesional que es de Chihuahua ok si todavía está activa si todavía está activa entonces dije sabes que yo voy a a seguir jugando y ahora sí hay que estudiar y trabajar y poder solventarme por sí solo entonces me voy a Chihuahua no sé quieras o no muy desanimado y desilusionado pero cuál fue mi sorpresa que aquel entonces yo ya estaba en Chihuahua llevaba que será un mes o menos de un mes y recibo una llamada yo estaba con Reynosa y recibo una llamada de la cual también le mando un saludo a Víctor Manuel Edesma scout de Diablos y Guerreos de Oaxaca entonces aquel entonces me habla y cuál fue mi sorpresa que me dice que al siguiente día me tenía que reportar para Oaxaca que ya me había cambiado que él me había seguido en mi corta carrera en Supersales había jugado en contra de Guerreros yo no me daba la idea que me podían ver más equipos entonces entonces le hablo a mis papás súper contentos que me tenía que reportar a Oaxaca entonces hablo a mi mamá pues qué bueno hijo te habló Edma que te quieres que ir el siguiente día entonces hice lo posible para estar lo más pronto aquí en Oaxaca y ahí es donde empieza mi carrera como profesional llego aquí a este Clubhouse ahora sí que como no sabía pero llegaste luego el equipo grande digamos así fue entonces los planes eran que yo me iba a ir a la norte en aquel entonces fue en el 2001 recuerdo bien por abril sí más o menos en abril yo llego aquí a Oaxaca y lo primero que veo es el Tribilín Cabrera un gran personaje de la pelota de béisbol y este y llego y me recibe el Tribilín y pásale el otro batamán en uniforme y el que me recibe también es ahora sí que mi paisano Omar Rojas ok Omar Rojas que era el caché titular me habla y me recibe pues súper bien yo creo que todos me recibieron de la mejor manera y yo como nuevo pues ahora sí que sorprendido y muy ilusionado entonces ahí empieza mi carrera pensando que me iban a mandar a las sucursales pero cuál fue mi sorpresa el man iré a Nelson Barrera y para descanse entonces estoy yo creo que alrededor de no recuerdo muy bien fue como serán 15 días por el roster pero cuando me lleguen a activar ya estuve con el equipo y de ahí para adelante ya no ¿te acuerdas el día de tu debut? sin duda sin duda eso no se olvida ¿contra quién fue? mi día de debut me acuerdo fue en Saltillo en Saltillo en Saltillo fue no me acuerdo qué día exactamente pero entré nada más a la defensiva a cachar el noveno inning estaba no recuerdo bien quién estaba pichando sí recuerdo no me recuerdo el nombre este porque el primer hit ¿te acuerdas lo que te cagamos cuando conectaste tu hit 1000? si no me equivoco fue contra un norteamericano contra ¿tu primer hit fue contra un norteamericano? sí fue contra un norteamericano mi primer hit ¿contra Tabasco? no ¿o igual Saltillo? no no fue contra Tigres contra Tigres sí contra Tigres fue en el Foro Sol fue mi primer hit entonces sí porque te acuerdas que te pregunté ese dato cuando conectaste tu hit 1000 así es que se hizo la nota y todo lo demás así es que te preguntamos el primer imparable así es sí cierto fue en el Foro Sol en el Foro Sol y este y recuerdo bueno mi debut fue a la defensiva no me saqué mis tres out entonces yo iba soñado ¿y los nervios? no pues al tope como aún lo siento todavía cuando antes de jugar si no sientes esos nervios yo creo que no no sientes la pasión no estás no estás todavía en el béisbol entonces lo recuerdo muy bien y también recuerdo cuando conecté mi primer hit cuando caché mi primer juego que ese fue en el Foro Sol me dieron la oportunidad contra Tigres contra Tigres y ahí empieza mi carrera no hombre una carrera que tenemos ya 19 años gracias a Dios y hablando de eso Eric ¿ha pasado por tu cabeza el retiro? definitivamente no nada más ahorita obviamente ahorita ya estamos pensando claramente viene por tu cabeza también de los en tu carrera piensas en retirarte a todos cuando pasas una una situación difícil y dices que yo me quiero retirar porque así es ¿no? pero yo creo que el pensar retirarme ahorita no hay retiro a tiempo yo creo que no sabes uno no sabe todo depende de muchas cosas este escuchas muchas versiones ¿no? este de peloteros que que me dan el consejo o me dicen sabes que tú nada más vas a saber cuando te vas a retirar entonces no cualquiera te dice también que ya no puedes porque físicamente no hay ningún problema para hacerte sincero Lalo me siento muy bien me siento muy bien gracias a Dios como tú lo has dicho ahorita no he pasado con una lesión bendito Dios yo creo que me siento muy bien de mis rodillas obviamente ya tengo 38 años Lalo yo creo que también he pensado en retirarme por las situaciones pero bueno o sea me dijo un compañero de otro equipo que solo yo iba a saber que tú vas a sentir cuando es el final entonces sé que que no hay retiro a tiempo o sea me gustaría durar muchos años pero solo le pido es que me dé la oportunidad de seguir disfrutando este bonito deporte como pelotero no sé qué vaya a hacer después de mi carrera pero estoy muy contento con lo que he hecho Lalo y esperemos seguir aportando para el equipo o sea seguir aportándolo y cuando llegue a su final bueno yo creo que ya les diré en su momento Eric Rodríguez sueña con un campeonato con guerreros definitivamente desde cuando llegue aquí campeonatos tienes ya gracias a Dios si me ha tocado el último es una cosa increíble que se los recomiendo y no solamente diga me cal disfrutar el caribe también disfrutarlo no sabes no sabes las ganas que tengo de disputar un campeonato con guerreros que siempre lo he soñado desafortunadamente no se me ha dado esperemos que que no me vaya con sin un campeonato con las manos vecillas pero si no mira Lalo estoy muy contento muy contento de haber disfrutado tantos juegos tantos playoff y más con esta camisola de guerreros de Oaxaca que la tengo bien tatuada y Eric ya para terminar esta plática muy buena muy interesante mira muchas cosas no sabíamos de Eric Rodríguez que viene a futuro para Eric después del del béisbol profesional mira Lalo no se o sea he estado no se si puedo decir mitad de mi vida en el béisbol no este no es fácil dejar esto entonces he estado toda mi carrera más de 20 años fuera de mi casa que es mi ciudad natal que es Monterrey Nuevo León de mi familia entonces tengo en mente o sea lo primero que te puedo decir y te lo puedo asegurar quiero estar disfrutando mi familia no se si sea en el béisbol o sea en otra parte tengo que sentarme a platicarlo con mi familia con mi esposa disfrutar a mis hijos entonces vamos a ver que Dios nos pone para que puerta nos pone no se definitivamente si está en el béisbol o no pero si me gustaría seguir definitivamente o sea el béisbol ha sido la mitad de mi vida entonces esperemos seguir con esto no se donde vaya a parar pero esperemos que sea algo bonito bueno pues muchas gracias Erick hombre Lalo al contrario gracias por este momento platicamos con Erick Rodríguez tendremos más entrevistas más adelante con diferentes peloteros pero un honor Erick que te hayas abierto un poquito con nosotros platicar de tu vida repito muchas cosas no sabíamos Erick Rodríguez y lo que sorprende más es el tema de que fuiste firmado por el equipo de los blocos de Reynosa y no con los guerreros de Oaxaca sabiendo que tu carrera es toda la vida con el equipo bélico así es Lalo pues estamos para servirles y pues tienen aquí un amigo que puedan cuando gusten entonces estamos para servir gracias Erick muchas gracias por esta plática muchas saludos vamos entonces más adelante tenemos más entrevistas con otros peloteros gracias por estar viendo este video Música